¡Viva Chile! ¡Viva Chile! La gente que son de Santiago de Chile Hay gente también Antofagasta, Calama, Concepción ¡Vamos! Nosotros lo queremos mucho ustedes Oye, ¿me puedo tirar los fotos de ustedes? Con las manos arriba, por favor, las manos arriba Manos arriba, bien, bien Bien, 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 bien Ok, estamos listos Solo para Twitter Solo para la gente que tiene Twitter y tiene Instagram Instagram es lo más cabrón ahora mismo Así que hagan su Instagram Que Joey Grady tiene acá de ustedes ¿Qué te dice? Espera, le quiero decir una cosa Uruguay, Uruguay, claro que hay gente de Uruguay Hay mexicanos también Y me dicen que hay paraguayos, uruguayos ¡Argentina! ¿Qué más hay Uruguayos? Claro, hay gente de Uruguay Hay gente de Argentina, hay gente de Argentina Hay gente de Argentina Hay gente de Argentina, hay gente de África ¡Vamos! ¡Están los africanos! Mira, aquel único africano eres tú, bro Sí, cabrón, yo no sé Esas virgas Mira, hermano mío Les quiero decir algo A esta hora Chicos, salte pa'l carajo Chicos, yo he hecho el salvador 20 mil veces Salte pa'l carajo Oye ¿Saben qué? A esta hora en Puerto Rico Son las 8 de la mañana Jajaja Y de esto, a esta hora se supone que yo acostándome a dormir Oye Una foto, una foto, una foto Una foto Oye, quiero saludar este señal Porque este señal que va a traer todos los artistas Porigua Todo reggaetón de ahora Este es el cargado de traer reggaetón ¡Un aplauso y un abrazo! Este delante Está cargado de traernos a todos nosotros Por ahí viene el reggaeto Viene J. G. Máxima Viene... J. Álvarez Viene por acá Plan B Vienen por ahí Todo el mundo Todos sus cabrones Miren por acá ahora Nosotros están moviendo la puerta Pa' que todos sus cabrones Vengan pa' acá a cantarle a ustedes Oye, mi gente Fuera de chiste Nosotros vamos a continuar el show Pero yo quiero escuchar De verdad Los respetos Y una sincera bulla Al hombre que se atrevió a traernos a nosotros a Australia ¡Un aplauso! ¡Pablo Pereira! ¡Valiente! Que es Los mejores Los número uno de Australia En música Aquí está El primero de muchos shows Pablo Pereira Muchas gracias a ti Y a tu familia Y a tu objetiva Por siempre ¡Ahí lo tenemos a Pablo! Pablo es Madre Móvel Y nosotros seguimos con esta El rock es así Esta canción es de acá Para todos los latinos Los latinos ¡Arriba! ¡Arriba!